Este webinar del día de hoy de cómo promocionar una aplicación móvil en 12 pasos con el conferencista y docente Daniel Upegi. Daniel Upegi es director de marketing digital en Metro Alarmas Limitada, encargada de toda la estrategia digital, tecnólogo en sistemas de ITM con amplia experiencia en plataformas como Google AdWords, Facebook Ads y Twitter Ads. Ha trabajado dirigiendo, diseñando y ejecutando estrategias integrales para marcas como Dell, Tiendas Éxito, Best Buy, Cámara de Comercio de Bogotá, Avianca, Instituto Europeo de Postgrados, Grupo IOE, UNADE, Universidad de Alcalá, Academia Verde Oliva, British College, entre otros. Daniel es docente del curso especializado Publicidad para Móviles del Diplomado Marketing Digital para Herramientas Google que empieza este 14 de junio. El primer diplomado solicitado por Google que hiciéramos para que nos pidieran que hiciéramos para aprender a manejar las herramientas Google y posterior certificación de las personas que lo realizan. Daniel, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y tienes la palabra para tus 45 minutos. Ya te pasamos la presentación. Luis, no, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Nada, hoy vamos a compartir bastante conocimiento, vamos a trabajar bien chévere todo lo que tiene que ver con el mundo mobile y la forma de cómo explotar el medio digital para poder promocionar nuestra app porque en este momento estamos en un auge impresionante de aplicaciones y de funcionalidades que éstas nos brindan para facilitarnos la vida. Entonces, ¿me siento más? Aún no estamos viendo tu presentación. No sé si te llegó ya la invitación para que la probaras allí. Sí, ya. Ahí. Ahí. Daniel, vemos tu escritorio muy bien, vemos tu presentación perfecta, la vemos ampliada, te vemos perfecto. Luego, muchas gracias si tienes la palabra. Listo, Luis. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, cualquier cosa, ya saben, vayan anotando sus preguntas, les van mandando por el chat para que al final del webinar del día de hoy podamos resolver la mayor cantidad posible y si no, vamos a estar respondiéndoles en tu transcurso de estos días por medio del Twitter. Entonces, compartan también con Numeral Webinars Interlat sus preguntas para que nosotros también podamos darles respuesta en estos días a todas sus inquietudes sobre todo este webinar del día de hoy. Bueno, no siendo más, entonces, quería dejarlos iniciar con esta pregunta. O sea, ¿sabían o con este pensamiento? ¿Sabían ustedes que el 80% de las apps descargadas se borran el mismo día se borran el mismo día? O sea, hay mismo un usuario que conoce una nueva aplicación, sabe si la quiere seguir usando o no la quiere seguir usando. Entonces, más del 80% se borran el mismo día. Entonces, tenemos un corto plazo de vida o de llamar la atención de nuestro cliente o de nuestro usuario para tableta. Entonces, es importante toda la estrategia y todos los pasos que vamos a conocer el día de hoy para poder promocionarla de forma orgánica y de forma paga. Les voy a compartir un informe que me llegó hace poco de Comscore. Esto son fechas del 2013-2014, principalmente de Estados Unidos. ¿Cómo todas las personas han empezado a qué? A migrar al consumo desde su mobile. Entonces, vemos cómo las gráficas se comportan aquí desde el consumo del desktop, desde el consumo de desktop y pantalla móvil y solamente mobile. Entonces, vemos que el incremento por millones ha sido abrumador. Entonces, Amazon arrasan el tema de retails, eBay, Walmart, los sitios de Apple, Target. Entonces, vemos cómo empieza a ganar la puja el comportamiento mobile. ¿Por qué? Porque siempre estamos investigando, siempre estamos preguntando, siempre estamos cacharreando, siempre estamos queriendo saber cómo está el precio, quiero comprar esto, quiero averiguar aquello. Siempre estamos ahí conectados. Entonces, ahí vemos por qué y cómo debemos explotar nuestro nicho. Entonces, aquí vemos cómo también la categoría se mueve entre las tabletas, los smartphones y cómo las diferentes empresas o las diferentes categorías. Por ejemplo, aparece este dato súper importante y lo compruebo porque yo más que nunca, no sé por qué, empecé a buscar más cosas sobre la casa. O sea, muebles, escritorios, estancia. Entonces, vemos cómo las tendencias van marcando una pauta y cómo el comportamiento mobile va dirigiendo ese consumo. Entonces, cómo debemos estar pensando todas nuestras estrategias y todos nuestros, ¿qué? Nuestros portales y también por qué no estar pensando en nuestras aplicaciones de forma efectiva. ¿Cómo han invertido en estos periodos de estos años? Cada vez que van pasando los años, vemos que el incremento en pauta o el incremento en el tema mobile en Estados Unidos aumenta muchísimo. Entonces, no es un capricho, sino que es una tendencia. Entonces, debemos estar pensando en todo este comportamiento mobile y debemos investigarlo a fondo para poder saber que el mercado está migrando ya y que está invirtiendo fuertemente y saber que tenemos una oportunidad, tanto para los que creamos aplicaciones para venderlas o aplicaciones para poder generar ingresos a partir de ellas, como las personas y las grandes empresas están invirtiendo y todo el mundo está consumiendo contenido mobile. Podemos ver también el comportamiento entre rango de edades, ¿cierto? Podemos ver cómo las personas entre los rangos de edades consumen en su mobile. Entonces, vemos el comportamiento en iPhone, en Android, en iPad o en Android Tablet. Entonces, vemos cómo las personas entre 18 y 24 años hay más del rango de edades en iPhone, ahí disminuye un poco en Android y así sucesivamente también en iPad y en Android Tablet. Lo mismo, vemos cómo es aquí la idea reequilibrada entre este rango de edades, de 25 a 34, el consumo de esas plataformas de 35 a 44, de 44 a 54 y de 55 en adelante. Las aplicaciones en las cuales las personas entre estos rangos de edades consumen más tiempo, o sea, están más tiempo ahí navegando y consumiendo contenido. Entonces, vemos que la reina entre este rango de edades de 18 a 24 es Facebook. Ahí sigue Pandora, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter, Kate Messenger, Facebook Messenger, Netflix, iPhone. Y cómo vemos, cómo cambian también las métricas entre 25 a 34. Facebook sigue ganando, Pandora Radio gana más la puja, YouTube, Instagram, Netflix, Facebook Messenger, Skype, Gmail, Pinterest y Google Maps. Entonces, aquí vemos las tendencias entre los rangos de edades. Todos estos datos se los muestro por qué. Porque todos esos son datos que nos van a ayudar a perfilar nuestra aplicación móvil a la hora de estructurarla y a la hora de generar pauta o de crear la estrategia SEO. Entonces, ahorita vamos a conocer un poquito qué estos datos nos sirven mucho. Entonces, pueden conocer todos esos datos. Les voy a compartir aquí esta página. Es bastante útil, bastante chévere. Entonces, por aquí se las comparto, por aquí Luis me ayudes, por fa. Y se las compartas a todos en el chat. Entonces, Comscore es una grandísima fuente de información a todo nivel, a nivel latinoamericano, europeo, americano. Mejor dicho, está una fuente de investigación impresionante. Entonces, suscríbanse, busquen, miren qué artículos les trae, qué tendencias, qué investigaciones y qué resultados les trae para que puedan investigar y tener mucha más información a la hora de explotar sus estrategias y sus negocios. Bueno, ¿cuál es el primer paso? Entonces, el primer paso que uno debe hacer a la hora de crear una app móvil y a la hora de promocionarla es qué? Seleccionar un nombre llamativo y de fácil de recordación. WhatsApp, Google, Instagram son nombres que no tienen más de 10, 12 caracteres. Son de fácil recordación, son llamativos y son innovadores. Entonces, nuestras aplicaciones deben apuntar a eso. Deben ser, ¿qué? Cortos, que vayan acompañados de su ícono para que llamen mucho más la atención. Entonces, es un paso más, yo creo que es un poco complejo, la verdad, porque uno cuando está intentando crear nombres o sacar el nombre de su empresa, de su aplicación, no es nada fácil y más en este momento que existen más de millones de aplicaciones activas y existentes. Entonces, ese nombre es bastante meticuloso. Entonces, no se les dé miedo a innovar, no se les dé miedo a experimentar. Y para eso, les voy a compartir este otro link. Por aquí se los pongo también. Que esta aplicación lo que hace es ayudarnos a encontrar, ¿qué? El nombre adecuado para nuestra aplicación. Entonces, aquí nosotros simplemente digitamos el nombre que nosotros estamos pensando y empezamos a, ¿qué? Empezamos a probar, a mirar si ya existe, cuántos existen. Bien, hemos dicho todo. Entonces, nos empieza a perfilar. Entonces, son tres puntos muy importantes para crear el nombre. Es, primero, intentar que no pase de los 12 caracteres como les decía ahorita. Segundo, que sea adecuado para el SEO. Utiliza términos que los consumidores introduzcan a los buscadores cuando piensan en aplicaciones móviles. Entonces, tu aplicación detrás debe tener que la categoría y el contenido relacionado sea útil para las personas y que tu nombre sea útil también o que sea acorde a lo que trata de solucionar tu aplicación móvil. Entonces, es importante que vaya muy acorde porque si de pronto, no sé, mi aplicación trata sobre alguna solución económica, me ayuda a cuadrar mi presupuesto. Entonces, yo le pongo mis carnes. Entonces, mis carnes no tienen nada que ver con la solución que estoy dando. Entonces, es más fácil como cuida tu dinero o protege tu dinero o X o Y, ¿cierto? Puede ser en inglés, puede ser en el idioma que ustedes quieran, pero que sea corto y llamativo, ¿cierto? Aquí es lo que es en español, es muy fácil de hacer eso. Pero, por lo general, casi todas las aplicaciones están en inglés. Son más fáciles de sacar esas pequeñas palabras en inglés. Entonces, es importante este primer paso. Y optar por un nombre compuesto puede ser una buena opción, por ejemplo, como lo hace WhatsApp, 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 ¿cierto? Es llamativo, combina, Evernote. Entonces, son juegos de palabras. O sea, quítese los paradigmas de muchas veces que cuando estamos escribiendo los temas gramaticales o los temas de ortografía, que tiene que tener un espacio o que tiene que tener esto o que tiene que tener Y. No, son nombres que ustedes mismos le están dando una creación. Ustedes mismos están creando algo nuevo. Entonces, es chévere ver un nombre que, aunque uno sabe que son dos palabras separadas, ustedes están dándole una identidad a esa solución o a esa aplicación. Entonces, no les den miedo a innovar. Y rayen. Rayen escribe bastante. Ahí les dejo esa aplicación. Les dejo también la de Comscore para que investiguen y puedan ver cuál es el nombre más óptimo para su aplicación. Segundo, ubica tu app en la categoría correcta. Las tiendas de apps tienen unas categorías. Tienen categorías de libros, de videojuegos, de... No sé, hay tantas categorías que debemos de tener muy presente esto. Entonces, no estar por estar, pero también saber dónde ubicarla para poder explotar esa categoría. Entonces, otro de los puntos que considero esenciales es tener bien, es entender bien el mercado. Entonces, debemos saber a quién y cómo vamos a llegar. Entonces, las categorías y las funciones de esas categorías funcionan de una forma específica para cada mercado. Entonces, yo no puedo comparar el éxito de mi aplicación, que está teniendo mi aplicación, con la de, un ejemplo, la de TripAdvisor, ¿cierto? O con la de Facebook, o con la de ESPN. Son categorías diferentes a la mía. Y si yo estoy dentro de esa categoría, tengo que mirar cuál es mi diferenciador para ser llamativo. Aquí les quiero dejar un dato bastante, bastante interesante, que al final del... En los pasos finales vamos a dar la importancia de invertir y de hacer una buena pauta. ¿Por qué? Porque existen millones de aplicaciones. Millones. Hay diferentes categorías. ¿Y cuál es la diferencia entre apps y zombies? Significa que las zombies, ¿cierto? Son las aplicaciones que existen, que funcionan, pero que por alguna forma, por alguna mala configuración, por no hacer un buen trabajo, por no hacer una buena estructuración, no aparecen. O sea, no aparecen por más que queramos. Nunca van a aparecer porque están mal configuradas, porque no tienen un nombre llamativo, porque no están bien orientadas, porque no tienen todo el trabajo que tienen las aplicaciones que vamos a hablar, todos los pasos que tienen las aplicaciones que vamos... Todos los pasos que vamos a hablar hoy. Entonces, es importante saber cuál es a lo que nos enfrentamos en cada categoría, si lo vamos a hacer de forma orgánica. Y también lo que tenemos que hacer si vamos a pautar. Entonces, vemos que el 82% de las aplicaciones de entretenimiento son zombies. El 79% de juegos, el 85% de estilo de vida, el 85% de educación. Entonces, sabemos que tenemos muchas aplicaciones con las cuales estamos compitiendo, y si nosotros no hacemos un buen trabajo inicial o no hacemos un buen trabajo de reestructuración, nuestra aplicación se va a convertir en una zombie, donde nadie la ve y donde nadie la descarga. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que tenga visibilidad y que cada vez más gente la use y encuentre en nuestra aplicación un qué? Una verdadera solución, un verdadero uso. ¿Cuál es el tercer paso? Crear un ícono llamativo y pantallazos increíbles. El ícono marca la diferencia. O si no, díganme cómo les llamó la atención el cambio de ícono de Instagram. El cambio de ícono de Instagram fue demasiado llamativo, fue demasiado disruptivo. Y digamos que a mí, pues a algunos les hubiera gustado, pero a mí en lo personal no me gustó ni cinco. No me gustó ni cinco, entonces, pero busco qué? Llamar la atención y generar qué? Más atracción para que la gente cuando lo viera, dijera, ¿qué es eso? Vamos a descargarlo. Y ganaron muchas más descargas de las que venían ganando. Entonces, son cambios estratégicos o son estrategias que qué? Que buscan qué? Aumentar esa cantidad de descargas. Entonces, atrévanse, atrévanse. También tienen que mirar muy bien, tienen que mirar muy bien en qué tienda van a estar. Si van a estar en el Play Store, si van a estar en el App Store. ¿Cómo debe ser el ícono? Para que no vaya tampoco a salirse de los parámetros de donde estamos. Porque si se ve muy diferente al tipo de tienda en la que estamos, puede que un subconsciente, en la forma de, ya mirándoles de la parte del neuromarketing, puede generar algo de desconfianza en el usuario. Entonces, tratemos de que sea acorde a la tienda y que llame la atención de la misma forma. Entonces, si es para el App Store, entonces saber que mi iconito debe ser cuadradito con las esquinas redondeadas, pero que el contenido, el centro, debe ser algo totalmente llamativo y diferente. Si estoy en la tienda de Google, en el Play Store, puedo variar un poco más y puedo arreglar un poco más, pero que siempre trate de conservar esa línea. Entonces, es un reto, sé que es un bastante, es un reto bastante interesante esta creación, porque es complicado y de pronto trabajar a veces para dos tiendas diferentes, pero se puede lograr y miramos tantos casos de éxito que tenemos ahora. Y cuando hablamos de pantallazos, es que tú tienes que llevar al usuario a vivir una micro experiencia de lo que se vería o de lo que sería usar esa aplicación. Entonces, es importante que cuando estés en tu tienda, en tu App Store o en tu Play Store, mejor dicho, la optimices al 100%. Entonces, si te permite montar pantallazos, móntalos, móntalos. Ponle funciones o contenidos que se vean muy, muy buenos, que se vean, como decimos aquí en Medellín, que sean muy bacanos para que llame mucho la atención y la gente diga, ¡Ah, sí que yo puedo hacer esto! ¡Ah, yo puedo encontrar esto! Es una gran herramienta. ¡Oh, qué chévere! Yo quiero poder usarla y llegar a ver que mi App tenga este aspecto cuando la empiece a utilizar. Entonces, es importante tener listos esos pantallazos. No es simplemente crear mi App y listo, sino que es todo un proceso. Crear un nombre, crear un buen ícono y crear unos buenos pantallazos. ¿Para qué? Para que siempre estemos dándole ese contenido relevante al usuario que está detrás y que no conoce o no se que quiere saber si encontrará realmente una buena aplicación y que realmente encontrará una solución. ¿Cuál es el cuarto paso? Piensa en el C, título, descripción y keywords. Una aplicación móvil es como si fuera un sitio web. O sea, tiene todo un desarrollo, tiene un servidor, tiene todos los códigos de desarrollo. También en su misma concepción en la tienda, tiene un montón de espacio para poder nosotros llenarla con toda la información que tengamos. Entonces, seamos muy estratégicos a la hora de escribir. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama las técnicas ASO. Es como el SEO, pero es para las apps. Esto significa Application Search Optimization. Entonces, para estos motores de búsqueda de aplicaciones, debemos optimizar nuestras aplicaciones. Tanto desde el contenido como tal del desarrollo del código, como en la tienda. Entonces, debemos de hacer una muy buena descripción, plantear muy bien la solución que estamos dando, desde el mismo código meterle keywords, y si aquí en el Play Store, en las tiendas también nos permiten unas etiquetas, montar bien las keywords que necesitamos para qué, para que podamos posicionar bien nuestra qué, nuestra aplicación. La quinta, una landing page para explicar tu app a fondo. Aquí es un tema que a mí me llama mucho la atención, porque constantemente tengo muchos debates con compañeros de trabajo, donde todo el mundo dice que la aplicación mobile está aboliendo el internet, que las páginas web ya son obsoletas con base a nuestras aplicaciones. Pero yo siempre digo algo, siempre, siempre, o todavía en este momento, o todavía nos quedan unos buenos años, donde las páginas web son nuestra base de operaciones. ¿Dónde qué? Vamos a poder llevar a gente a que conozca nuestra aplicación para poder entrar a darle una solución. Las aplicaciones, por lo general, dan una solución específica a algo. Entonces, deben de encontrar también, ¿qué? Una parte donde tengan información. Entonces, Evernote tiene su aplicación, pero necesita darle información de valor a sus usuarios. ¿Para qué? Para que sepan qué es, qué hace y para qué funciona. Entonces, siempre debe existir una aplicación de la mano de una página web. O si no es una página web como tal, debe tener una landing page. ¿Dónde qué? Donde puedan entrar por los ojos a esos usuarios, o sea, un contenido muy llamativo, muy interesante, donde sean demasiado visuales, demasiado gráficos, donde expliquen a profundidad todo lo que hace su aplicación. Donde los lleven a vivir una pequeña experiencia. Entonces, por eso yo digo que el contenido sigue siendo el rey. Seguirá siendo el rey por mucho, mucho tiempo. Entonces, este contenido de valor debería ir de la mano de la creación de tu aplicación. ¿Para qué? Para que podamos, ¿qué? Promocionarla, pautarla, y que más gente la conozca y ganemos más descargas. Entonces, no es descabellado poder tener esta landing page. ¿Por qué? Porque la vamos a dar a conocer en muchas, muchísimas formas. Sexto paso. Crear un blog para compartir actualizaciones, trucos y contenidos. Entonces, como les venía diciendo, sigue siendo el rey. El contenido sigue siendo el rey. ¿Por qué? Porque entre más información, más confiabilidad vas a generar. A la hora de qué? De entregar o de poder vender o promocionar tu aplicación. ¿Por qué? Simplemente porque tienes un sitio donde está toda la información sobre tu aplicación, donde das tips, donde das trucos, donde das fechas de actualizaciones, donde explicas las actualizaciones. Mejor dicho, habla sobre tu aplicación. Donde le das contenido relevante a las personas que te siguen o que quieren conocer más sobre esa aplicación para saber y empujarlos a tomar esa decisión. Entonces, esta parte hace parte de las estrategias de Inbound Marketing y que van ligadas a las estrategias de pauta para móviles que vamos a ver en qué? En nuestro diplomado de Marketing Google. Entonces, eso es una pequeña muestra de un montón de cosas que vamos a trabajar en este diplomado. Entonces, para que estén muy pendientes y se animen a hacer también el diplomado con nosotros y podamos explotar las aplicaciones y llevarlas a un éxito rotundo. Se le genera credibilidad. El contenido genera credibilidad. Genera posicionamiento. ¿Y qué? Y genera un repositorio donde todo el mundo que quiera conocer un poco más de tu aplicación va a tener qué? Contenido. Entonces, esto es vital para nuestra estrategia y vital dentro de nuestros pasos para crear estos pasos. Postea tu app en redes sociales. Hablar de nuestra aplicación, compartirla, es demasiado importante. ¿Por qué? Porque mucha gente consume constantemente redes sociales. Por eso les comparto este gráfico. ¿Qué quiere decir este gráfico? En Estados Unidos, los mayores de 18 años, hasta junio de 2014, consumían el 25% del tiempo que tenían su smartphone en la mano en social networking. Estaban constantemente, ¿qué? Conectados en las redes sociales. Después estaban jugando. Después estaban escuchando radio. Después estaban viendo contenido multimedia. Después estaban en contenido en páginas de compras. Estaban chateando. Estaban en fotos. Y estaban en otro tipo de actividades. Pero vemos que uno de los mayores porcentajes es estar en las redes sociales. ¿Estar qué? Creando lazos. ¿Estar qué? Compartiendo. Entonces debemos aprovechar este tiempo que las personas compartimos o gastamos en consumiendo en redes sociales para dar a conocer nuestras aplicaciones. Para dar a conocer nuestros sitios. Donde sabemos que pueden la gente conocerlo y descargar esa aplicación. Ahí está el reto. Ahí está el reto. Es compartir. ¿Cómo compartir? ¿Cómo hacer crecer esa comunidad? Y cómo hacer que la gente se enamore de nuestro producto, de nuestra solución para que podamos tener una aplicación efectiva. Entonces, comparte para aumentar las descargas. Las redes sociales son un gran aliado en ese sentido. Por lo que el primer paso es producir todo el reto posible en sitios web. En sitios como Twitter, Facebook, Google, más Pinterest. Conseguir viralizar tu app en las redes sociales será que tu volumen de descargas suba como espuma. Sabemos que crear contenido viral no es fácil. ¿Cierto? Como es viral es un momento de gloria. Es un momento de un chispazo. Algo sucedió. Fue el momento especial de nuestro cuarto de hora, nuestro cuarto de hora de, nuestro cuarto, ¿cómo es que se dice? Nuestro cuarto de fama, algo así. No me acuerdo cuál es el dicho. Pero entonces ese es el momento de gloria donde nosotros tenemos que aprovechar y tratar de viralizarla. Pero si no, nosotros como creadores, amigos, familiares, lo que sea, debemos estar compartiendo constantemente o hablar sobre esta aplicación. También nuestra aplicación debe tener su red social. Siempre insisto en que debe integrar todo el proceso y poder compartir desde ahí. ¿Por qué? Porque vamos a generar otras estrategias de pauta para poder, ¿qué? Aumentar las descargas. 8. Busca reseñas en bloques especializados. Esto es un reto bastante, bastante interesante, pero que trae unos buenos resultados. Por ejemplo, Planeros. Planeros es un blog especializado de contenido digital, de contenido geek, como lo quieren llamar, de contenido especializado en temas de tecnología. Es de un gran amigo mío y ha crecido demasiado en los últimos años. Entonces, cuando he querido potencializar ciertas cosas, me acerco a ellos y son un puente de análisis o una fuente de análisis de crítica que me ayuda a replantear mis ideas, a replantear muchas cosas con mis aplicaciones y poder explotar mucho más, al máximo, que el público que ellos tienen, que viven conectados y que viven consumiendo contenido en redes sociales y digital y que pueden ser clientes potenciales de mis aplicaciones o de mis soluciones. Entonces, lograr conseguir un blog reconocido o un portal reconocido que hable de ti o que te haga una reseña va a ser muy, muy importante y va a ser muy enriquecedor porque va a generar mucha, mucha visualización. Entonces, por eso, consigue que hablen de tu app. No hay nada mejor que hablen en sitios especializados de tecnología. Conseguir reseñas hará que tu app tenga más descargas y un mejor aso. ¿Cierto? Como les decía ahorita, es un SEO, pero para aplicaciones. Entonces, Application Search Optimization. Entonces, es importante. Siempre lo que he estado diciendo, el contenido es el rey, pero falta una troquita para este tipo de competencia porque el mundo de las aplicaciones es demasiado competido. Si el mundo de los sitios web es competido, el de las aplicaciones es bastante. ¿Por qué? Porque vemos cómo ese motor de búsquedas de aplicaciones móviles convierte un porcentaje de sus aplicaciones en zombies, que no las muestra, que están ahí, pero que no le aparece absolutamente a nadie. Crea un video para tu app. Todo el contenido que ustedes generen para su aplicación va a ser de vital importancia. Todo el contenido, ya sea audiovisual, gráfico, sea en sitios web, en redes sociales, va a ser vital. ¿Por qué? Porque todo va engranando, todo va encajando para el final de estos tips que vamos a ver cómo todo encaja para poder tener una muy buena pauta. Entonces, vemos un ejemplo. Vemos un ejemplo de cómo se ve esa aplicación en el Play Store. Pero vemos una gran diferencia, que tiene una G, tiene un video. Entonces, vemos cómo podemos tener nuestros pantallazos, como les decía ahorita. Tener nuestros pantallazos, donde vamos a hacer vivir la experiencia de cómo sería tener eso. Pero también este video de su aplicación va a ser muy importante a la hora. A la hora de pautarlo, a la hora de hacer una promoción, porque lo que buscamos es que en esos 30 segundos o máximo el minuto, llevemos que abrir una experiencia que genere un vínculo de nuestra aplicación con lo que está viendo en ese video. Entonces, encuentro una solución. Entonces, un ejemplo. Yo quiero una Biblia. ¿Cómo quiero una Biblia en mi dispositivo móvil? ¿Cómo hago para vivir la experiencia? ¿Y qué beneficios tengo? Entonces, este video es de vital importancia. No importa. Gástalelo. Como sea, haz tu video. Pero no dejes de hacerlo. ¿Por qué? Porque va a ser clave. Y cada granito, cada cosita que sumes en tu checklist de contenido de tu app, va a ser un diferenciador para que generes mayor cantidad de descargas. Siempre he dicho y siempre he jugado con esa premisa. O sea, tienes que generar, ¿qué? Confianza. Generar confianza. Entonces, para poder hacer un montón de trabajo detrás, debes generar esa confianza para poder exponerla. Para poder mostrarla y poder atraer esos clientes o esas personas seguidores de tu marca para que puedan consumirla y puedas tener mayores ingresos. Entonces, transmite experiencias y acércate al usuario. Eso es lo que buscamos con el video. Con este paso para promocionarla. ¿Por qué? Porque le vas a acercar esa experiencia al usuario. Entonces, una imagen habla más que mil palabras y una y un video hablará más de lo que piensas. ¿Cierto? Entonces, un video habla demasiado. Así sea en 30 segundos, vas a ver el potencial que tenemos. Porque lo llevarás a sentirse identificado con las situaciones y con las soluciones que puede encontrar en tu aplicación. Entonces, ese es uno de los pasos. No lo eches en saco roto. Va a marcar mucho la diferencia. Y van a ver cómo todos esos pasos le van a ayudar a aumentar la cantidad de descargas. El décimo punto. Lanza tu app con un precio promocional. Si tu app es pago, cuando vayas a lanzarlo, hazlo con toda. Lanza un precio promocional. Lanza un precio especial. Y vas a ver cómo vas a incentivar este tipo de descargas. Yo sé que es por un tiempo que vas a... De pronto tienes que tenerlo muy en cuenta a la hora de crear tus presupuestos. Y generar ciertos ingresos a través de esas descargas. Pero vas a ver que si generamos una muy buena cantidad de descargas con este precio promocional, va a ser mucho más fácil el crecimiento. ¿Por qué? Porque las tiendas se van a dar cuenta de que es una app que llamó la atención. Y que muchas personas les interesó y la descargaron para usarla y encontrar esta solución. Que le estamos ofreciendo. Entonces, es importante que si tu app es paga, también los rangos, para que lo tengan presente, los rangos más óptimos es entre 99 centavos de dólar o máximo 6 dólares. Esos son los rangos más recomendables. Entonces, hay que mirar cuánto estoy cobrando, cuánto estoy dispuesto a pagar, qué beneficios. Si solamente es una aplicación o es toda una plataforma donde tengo una aplicación, me puedo sentar en un desktop, también usarla. Ahí sí ya los precios varían. Por ejemplo, como Hootsuite. Hootsuite vale 10 dólares. Deezer, Spotify. Pero me están generando que una experiencia completa donde yo esté conectado, me va a funcionar. Ya miramos si simplemente es una aplicación y mirar cómo podemos venderla por esos valores. Entonces, piensa en el valor agregado que tiene y cómo podemos disfrutarlo y qué valor rentable puedes acargar ahí y cómo lo podemos promocionar en ese precio de lanzamiento. Y finalmente, pues falta todavía de todo, pero uno de los pasos más importantes, porque me ha tocado muchas experiencias en el tema de las aplicaciones, digamos que cuando una aplicación tiene detrás un gigante, como llaman ese Facebook, como es Google, como es Apple, es mucho más fácil, obviamente, que arranque. Entonces, Whatsapp es lo que es, hay por la compra de Facebook, lo mismo Instagram, todas las aplicaciones de Google, pues porque se convirtieron en parte vital de nuestro trabajo y de nuestro diario de vivir. Entonces, lo que ellos saquen va a ser mucho más boom que si cualquier persona lanza su aplicación. Entonces, debes de tener un presupuesto. Tiene un presupuesto, dispone un presupuesto para que promociones tu app. Y Google AdWords es una de las plataformas más recomendadas. También puedes promocionar tu app en Twitter Ads, en Facebook Ads, en Instagram y en toda la red de búsqueda y display de Google AdWords. Entonces, aquí les voy a mostrar un momentico. ¿Por qué? Porque les quiero empezar a dar pinceladas de lo que va a ser nuestro diplomado y cómo toda esa estrategia engrana perfectamente para que cuando lleguemos a esta parte tengamos un éxito rotundo. Entonces, vamos a tener un éxito rotundo. Si generamos todos esos pasos y tenemos un presupuesto disponible para promocionarla. Entonces, las técnicas ASO son excelentes para dar soporte y reconocimiento y posicionamiento. Pero la pauta siempre da que llegues a miles de personas usando esas plataformas de Facebook, red de display y red de Google. Entonces, por un lado estamos generando ese soporte, generando ese posicionamiento y generando esa credibilidad. ¿Para qué? Para que cuando nos conozcan sepan que somos así de bonitos, así de grandes, tenemos todas estas soluciones y que simplemente deben descargar nuestra aplicación. Entonces, no es simplemente crear mi aplicación y promocionarla. O no es simplemente crear mi aplicación y generar todos estos pasos. Es un equilibrio entre la pauta y lo orgánico. Entonces, aquí es donde le terminamos de dar la vuelta a la tuerca para que nuestra aplicación sea visible y podamos tener muchas descargas. Entonces, es importante que dispongan un poco de su presupuesto, empiecen a cacharrar con 50 mil pesos, 100 mil pesos, 10 dólares, 50 dólares, para que podamos empezar a generar esas métricas y podamos ver ese cambio o esa exposición, cómo genera ese impacto en nuestras descargas. Y así vamos a asegurar que vamos a salir de qué? De ese porcentaje zombie, en las cuales entran millones también de aplicaciones comparadas con otras que están haciendo una estrategia conjunta. Entonces, aquí yo les iba a mostrar rápidamente una pincelada. Esta es la plataforma de Google AdWords. Vamos a ver que en esta plataforma tenemos campañas específicas. ¿Para qué? Para nuestras aplicaciones. Entonces, podemos hacer un montón de cosas, pero aquí también hay una campaña específica para aplicaciones. Entonces, Google AdWords no es simplemente para sitios web, como muchos piensan, sino que también es para nuestras aplicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí podemos... Aquí se va a entrar en otras largas. Vamos a ver cómo se va a ver en diferentes tipos de redes. Si se va a ver en el Play Store, si se va a ver en la red de búsqueda, si se va a ver en la red de búsqueda, en la red de display. Y aquí podemos darle toda la configuración y toda la fuerza a nuestra aplicación. También vamos a ver cómo crear la estructura perfecta. ¿Para qué? Para que el anuncio sea llamativo, para que generemos esas visualizaciones en YouTube. Entonces, por ejemplo, les decía que deben de tener un video. ¿Por qué? Porque debe ser usado en estos anuncios. Entonces, todo es una estrategia conjunta que todo tiene un porqué y que todo va a ser usado. Vamos a tener esa landing page porque también podemos generar campañas de búsqueda que nos van a llevar allá. O campañas de la misma aplicación que la podemos llevar allá para que la gente conozca nuestra aplicación y generemos más y más descargas. Entonces, va a ser bastante importante y bastante interesante este diplomado. ¿Por qué? Porque esto, digamos que es un público muy específico y muy objetivo. Muchos sitios y mucha gente realizan muchas campañas para sus sitios web y generar contactos o generar compras. Pero las campañas de aplicaciones son bastante específicas y son bastante chéveres. Entonces, es una forma de explotar toda esta estrategia. ¿Y qué? ¿Qué mejor forma que aprenderla en el diplomado donde vamos a aprender a utilizar la plataforma paso a paso? Porque va a ser paso a paso que yo les voy a enseñar cómo utilizarla y cómo generar las campañas de forma que ustedes generen muy buena cantidad de descargas, que les retribuyan ingresos, dependiendo de la estrategia que tengan ustedes de si son aplicaciones de pago o simplemente que son aplicaciones que tienen pauta interna para generar toda esa retribución de Google Adsense o de las otras plataformas de pauta que retribuye dinero por los clics generados y las compras. Entonces, aquí es un pincelazo y ver cómo podemos integrar nuestra plataforma de apps con nuestra plataforma de Google AdWords y que todo vaya en granadito y podamos crear estrategias para promocionar nuestra aplicación y podamos generar descargas y excelentes ingresos. Y el último paso, el último paso, es decir, aquí lo que les estaba diciendo, destinar el presupuesto. La aplicación para móviles de Google AdWords es muy efectiva para lograr tus objetivos de descarga, así como también promocionarla en las diferentes plataformas. Entonces, también, les voy a dar un pincelazo en cómo es promocionarla en Facebook y cómo es promocionarla en Twitter Ads. Va a ser un módulo bastante interesante. Y, como yo siempre he dicho, lo que no se mide, lo que no se controla, lo que no se mide, no se controla, tiende a desaparecer, tiende a morir, tiende al fracaso. Entonces, hay que medir, analizar y volver a empezar. Entonces, yo siempre digo, medir, mide, analiza y vuelve a empezar. Siempre es un círculo, siempre es un círculo que debemos estar midiendo, analizando, optimizando, volviendo a empezar el círculo. ¿Por qué? Porque constantemente las plataformas se actualizan, constantemente las personas nos buscan de formas diferentes, constantemente hay que actualizar la forma en que nos comunicamos, la temporada influye mucho. Tenemos ofertas de temporada. Entonces, todo esto hay que hacerlo y que más de mejor forma que integrar. En nuestras apps, Google Analytics, hay otra aplicación muy interesante que se llama Flurry y Localitics. Entonces, estas tres plataformas nos sirven demasiado para medir el tema del comportamiento, del tráfico, en nuestras aplicaciones móviles. Google Analytics es la más popular. Se utiliza para todo tipo de sitio, para todo tipo de aplicación, pero estas son más específicas para esta solución, que son nuestras aplicaciones. Puedo ver el vídeo. Gracias por ver el video.